Una crisis internacional en medio de denuncias de fraude electoral. Eso es lo que acaba de ocurrir con Venezuela, que deportó, expulsó de su país a varios políticos, expresidentes, periodistas, diputados y senadores, tanto de Chile como de otros países de la región, por querer ir a hacer observaciones para que no haya fraude electoral. Los típicos observadores internacionales cuando hay elecciones que son cuestionadas y que fueron expulsados forzosamente y han generado una crisis diplomática internacional de Venezuela con varios países. Y que nuevamente ponen enfoque, algo que en Chile ya se ha discutido incluso por sectores del gobierno, de que hay que romper relaciones con Venezuela y que no tiene ningún sentido mantener vínculos diplomáticos con ellos. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, en las últimas horas fueron deportados de Venezuela varias figuras políticas, periodísticas y en realidad observadores internacionales que iban a participar en las elecciones venezolanas observando cómo se da el proceso para que no haya fraude electoral. Esto, insisto, es muy común en países donde hay dudas sobre la validez de un proceso electoral porque ha habido muchos casos o denuncias de fraude que son creíbles. Y en medio de eso había varias figuras que estaban yendo a visitar el país, particularmente varios expresidentes, figuras tanto de Colombia, de Chile, de España, también figuras de Argentina como diputados que fueron deportados, periodistas que fueron detenidos e interrogados y después deportados. Y así también con figuras, por ejemplo, expresidenciales de México, figuras representativas de la derecha española. Las más distintas personas fueron a mirar, todos deportados. En medio de eso, se la deportación de dos senadores chilenos que ha generado una crisis internacional de Venezuela con varios países. Entramos de lleno a las elecciones en Venezuela porque hace pocos momentos se confirmó que los senadores Rojo Edwards y Felipe Kast, quienes viajaron precisamente a ese país en misión oficial para ser observadores del proceso electoral, fueron deportados por las autoridades de Venezuela. A través de un comunicado oficial, la presidencia y la vicepresidencia del Senado calificaron este hecho como el de mayor gravedad y antidemocrático. Sí, ya que ambos parlamentarios cumplían con todas las exigencias usualmente exigidas por la República Bolivariana. Llamaron a nuestro gobierno a adoptar medidas diplomáticas para representar el serio agravio contra el Estado chileno, agregando que el comportamiento de Venezuela es reiterado y en orden a impedir un proceso de garantías mínimas e imparciales. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el tanto, acaba de anunciar que citará al embajador de Venezuela en Chile para entregarle una nota de protesta. Revisemos precisamente las declaraciones de ambos parlamentarios. La dictadura venezolana no nos dejó entrar, pero quiero que sepan los venezolanos que desde Chile y todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad, los derechos humanos porque se lo merecen. Nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes. Nos acaban de informar que nos están deportando simplemente porque nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ningún documento completamente arbitrario. Eso demuestra que todas las palabras de algunos que dicen que esta es una democracia es simplemente una gran mentira. Bueno, y ya no queda nada prácticamente para las elecciones presidenciales de este domingo. Son tan relevantes como inciertas y la tensión sin duda es creciente. Durante esta jornada, varias personalidades internacionales, bueno, que pretendían participar en los comicios como observadores internacionales, han denunciado lo que se les impidió ingresar al país, como recientemente los senadores chilenos y también que han sido deportados por el gobierno de Nicolás Maduro. Tele13 ya está en Caracas y primero que todo le vamos a preguntar a nuestro periodista, José Arnaldo Mujica, ¿cómo se siente el ambiente en las calles? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, para ti Cristina, Alfonso, un gusto reportarles desde la capital venezolana una noche muy movida, un día también bastante contrastante. A propósito de la pregunta que me haces, puedo decirles que en las calles de Caracas se siente primero intención de participar en este evento electoral que se va a realizar el próximo domingo, pero también dentro de las mesas de votación, dentro de los 15.700 centros de votación, se vivió durante el día de hoy momentos de tensión por el hecho de que existieron irregularidades, entre las que destacan, por ejemplo, la posición o el ingreso de personal previo a la hora de inicio de instalación de las mesas de votación. Estoy hablando que comenzaron a trabajar a eso de las 4 de la mañana, cuando la hora debió haber sido las 8 de la mañana. Además, no se le permitió el ingreso a algunos observadores del comando de campaña del mundo González, y por último, también se reportaron irregularidades con respecto a personas que no están siendo acreditadas como miembros de mesas, que son los que facilitan este proceso electoral, pero que ciertamente estaban realizando. Entonces, sí ha sido un día, sin duda alguna, bastante contrastante. Ahí lo pueden ver, los senadores deportados fueron Felipe Kast y el senador Rojo Edwards que iban de observadores internacionales. No es que vayan a intervenir en las elecciones, un observador internacional está ahí para mirar de que no haya fraude. Ahora han pasado una serie de cosas raras asociadas a la elección venezolana, particularmente ha habido varias denuncias de que se está preparando un fraude electoral. Ya en elecciones anteriores en Venezuela está más bien comprobado que ha habido fraude, como la última presidencial. Simultáneamente, se supone que los procesos electorales comenzaban a las 8 de la mañana para empezar a realizarse ciertas gestiones. Muchas personas llegaron antes, personas no inscritas, pero enviadas por el gobierno para ser de partícipe en el proceso electoral los están enviando. Y el día de mañana son esas elecciones, que según las encuestas Maduro debería perder y salir del poder. Pero es más bien evidente que Maduro no quiere salir del poder, que las elecciones en ese país son una farsa del chavismo. Incluso ha dicho que si llegara él a salir del poder podría haber un baño de sangre. En lo que son evidentes amenazas ante la posibilidad de que él pueda perder la elección y que no lo va a soltar el poder de ninguna manera. Son pocas las figuras, para decir casi nunca, son más bien excepcionales, no van a decir nunca porque ha habido casos, pero es bien raro que figuras dictatoriales, cuando tienen el poder absoluto, lo suelten ante elecciones. Es raro, es más bien excepcional. Y parece ser que en el caso Maduro no tiene esas características. Y esto ha generado una serie de reacciones particularmente molestias en distintos países de la región, donde a sus expresidentes, senadores, diputados, periodistas, algunos los detuvieron, lo interrogaron y otros fueron deportados. Ha generado varias crisis diplomáticas. Y en el caso de Chile se acaba de enviar una nota de protesta internacional en contra de Venezuela por impedir el ingreso de los senadores. Ahora, pasa que estas típicas notas de protesta son estas quejas internacionales que tú dices oye, esto no me gustó, formalmente hago un reclamo internacional, pero no significa nada. No hay corte de relaciones, no estás tampoco haciendo bloqueos económicos. En realidad no tiene ninguna consecuencia real, excepto mostrar formalmente a nivel internacional que no te gustó lo que hizo otro país. Podríamos decir dentro de la respuesta un poco más firme contra un país, la más blanda de todas y sin ningún efecto real. Y en realidad, con el caso venezolano, debería haber una gestión internacional coordinada de responder, porque no fue solo Chile afectado que ahora respondió, Argentina también. Y Colombia, aunque Colombia no lo va a querer hacer porque tiene afinidad con el gobierno de Maduro bajo Petro. México también, aunque también de nuevo no lo van a querer hacer. Y así con muchos países. Ha ocurrido incluso que la deportación de las figuras de España que estaban asociadas al PP a la centro derecha española, no está tampoco recibiendo demasiado apoyo porque el Ministerio de Relaciones Exteriores Español decidió darle su apoyo más al régimen venezolano, más que a los representantes de su mismo mundo político. Entonces, no son muchos los que harían una respuesta coordinada, pero no sería malo como Chile ya dio una condena, a pesar de ser el mismo sector ideológico que Maduro del gobierno de Boric, podría hacerse una coordinación con Argentina y con otros países que quieran hacer el reclamo respectivo para hacer alguna coordinación internacional de condena. Idealmente, también debería haber sanciones económicas, porque no se da esto como caso único y ha habido muchos incidentes, al menos en el caso de Chile con Venezuela, Maduro a través de su gobierno y su fiscal general acusaban de que había habido autotentados coordinados con la CIA en contra de los opositores de Maduro en Chile, que no tiene ningún sentido. Ha habido insultos constantes, manipulaciones, ataques y al mismo tiempo sospechas de infiltración a nivel local, tanto con dinero como también con agentes para distintas gestiones. Entonces, otra razón más para hacer un quiebre de relaciones, que no es algo que diga solo yo, sino que se ha dicho sustancialmente por figuras incluso del oficialismo, particularmente el Partido Socialista, que ya en su momento, hace unos meses, pedían quebrar relaciones totalmente con Venezuela, luego de que ese país acusara a Chile de hacer un autoatentado para asesinar al militar opositor de Maduro, que fue secuestrado por narcos, mutilado, y posteriormente esos secuestradores escaparon a Venezuela, Venezuela acusó de que Chile lo habría hecho un autoatentado para eliminar a ese opositor a Maduro que era militar, que es una estupidez y que simultáneamente, sin ninguna prueba de ello, y que tampoco tiene mucho sentido porque Chile le haría eso un opositor de Maduro, no tiene lógica, bueno, también después le dieron ellos refugio a los asesinos vinculados a narcos. En ese momento se pidió quebrar relaciones, el gobierno no lo quiso hacer, pero esto era algo que se estaba pidiendo por una mayoría del mundo político chileno, toda la derecha, el centro, y la centro izquierda, hasta los socialistas lo pedían, de ahí vino la petición oficial, y yo creo que esto es un paso más para pedir exactamente lo mismo, y por lo bajo debería haber un quiebre de relaciones, e idealmente debería haber un quiebre también a nivel comercial y algún tipo de sanción económica que debería coordinarse con otros los países afectados, porque es evidente que están expulsando a estos observadores internacionales porque quieren hacer fraude electoral. No sería la primera vez que el chavismo hace fraude electoral en Venezuela, y ahora lo quieren hacer de nuevo, especialmente cuando las encuestas muestran que no hay mucho apoyo maduro para esta presidencial. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación de quiebre internacional y controversia que se ha dado con Venezuela? ¿Debería haber algún tipo de sanción? ¿No hay que reaccionar de ninguna manera? ¿Basta con esa queja internacional que hizo el gobierno de Boric o hay que hacer algo más? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Esteban Zúñiga, Ángelo Reyes y Michel Varas, que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!